Tú lo supiste Chicos, podéis tuitear con este hashtag en Twitter de, pues, yo que sé, celebrando los 5 millones A mí me gustaría que pusierais por qué seguís este canal y luego reaccionamos al hashtag, ¿vale? Mi querido Grecox, si te dieran a elegir entre no jugar Fortnite dos años a cambio de ser feliz con Gema por el resto de tu vida, aceptarías A ver, es algo que me contó desde el principio, cuando empezamos a hablar, nos pasamos un montón de rato contándonos un poco lo que hacía cada uno Y bueno, la verdad es que yo cuando lo conocí no tenía muy claro que era eso de ser youtuber Entonces me contó alguna mentira Eso es lo que siempre a mí me ha contado, yo creo que ya lo sabía todo No, no tenía ni idea, no tenía ni idea De hecho, es más, cuando lo conocía al día siguiente empecé a preguntar a gente que yo conocía que sabía que le seguía diciéndole ¿Este quién es? y ¿qué hace con su vida? Entonces ya me explicaron un poco todo el tema de lo que era ser youtuber, streamer en plataformas Pero yo no tenía absolutamente ni idea de nada Pero él me lo contó desde el principio Bueno, pues ya está, ya lo sabéis ¿Y tú quieres contar cómo me lo contaste? No, la verdad que no La verdad que no es algo que yo creo que la gente quiera contar Vale, han donado y han dicho Mi querido Grecox, si te diera la de elegir entre no jugar a Fortnite dos años a cambio de ser feliz con Gema por el resto de tu vida aceptarías No sé si quiero ganar esta respuesta Obviamente no, mi querido amigo, en plan la quiero muchísimo pero no me vas a quitar el Fortnite Me refiero, imagínate que me quitas el Fortnite ahora que va a salir mi esquina Por culo ¿Veis ese sofá ahí detrás? ¿Sí? O sea, ¿veis ese sofá ahí detrás? Es muy cómodo ¿Vale? Te lo has ganado, es tan cómodo y tan guay que te lo has ganado ¿Qué te crees? ¿Que esto es la típica película de que el chico... O sea, ¿la chica me ha mandado a dormir al chico al sofá o qué? No sería la primera vez Bien, vamos a seguir con las preguntas Voy a intentar leerlas en el chat, ¿vale? Voy a intentar leerlas en el chat Con las donaciones también les presto muchísima atención porque se escuchan en el directo Pero obviamente ¿Qué es lo que más te molesta de que TheGrefg David sea youtuber barra streamer? ¿Lo que más me molesta? Sí Tengo que pensarlo A ver... Alguna pregunta la intentaré responder yo Pero es verdad que casi todas están dirigidas a esta panacota Lo que más me molesta No sabía decirlo ¿Qué es lo que más me molesta de que tú seas youtuber? Es que no sé, es como... A ver... ¿Es una pregunta? ¿Por qué no? No, pero es como si me preguntas, como si él fuera ingeniero ¿Qué es lo que más te molesta de que tu novio sea ingeniero? ¡Cállate! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro que hay cosas que te molestan Lo que pasa es que no las quieres decir A ver, pues supongo que la fama es algo que al principio yo lo llevaba muy mal Porque era algo nuevo para mí y era una persona tan conocida que no sé si no me gustaba Llevaba tan mal la fama que decidió un día... Tarde un año y pues bueno, no vamos a hablar de eso Llevaba tan mal la fama gente que decidió un día abrirse el Instagram y ahora tiene 600.000 seguidores Dijo, como no me gusta la fama me voy a meter de lleno en ella y le van a dar... Por eso he dicho al principio, pero tiene cosas malas y cosas buenas Y le van a dar por culo y así la conozco de verdad Claro, se excusaba tanto como que no lo entendía que al final dije, pues a verás tú, lo voy a entender Yo le decía, mi amor, esto es una cosa muy mala tal Y claro, como yo le decía que era muy malo, pues más ganas le daban de probar Vale, y una cosa que tampoco me gusta es que el... A ver, dedica muchas horas como cualquier persona Como me vuelvas a tapar con el micro, tendremos un problema en directo O sea, el micro no hace falta que estés así para hablar O sea, no hace falta que me lo pongas así Que... no sé, lo veo también un trabajo bastante estresante Y él a veces también pues tú vas muy estresado Y no tienes tiempo de hacer muchas cosas Y bueno, es un trabajo que... Bueno, depende de cada persona, es un trabajo muy libre Pero ya sabéis que estoy aquí como un cabrón muchísimas horas Entonces pues eso se nota Y yo muchas veces lo digo en los directos Digo, bueno amigos, ha venido Gemita, voy a streamear un poquito menos En blanco, lo digo de cachondeo Pero sí es verdad que joder Es difícil llevar el streamear y hacer vídeos prácticamente a diario Con hacer un montón de cosas juntos Con la familia de Gemma O sea, ahora lo llevo mejor Pero sobre todo al principio Que tenía que estar... Que podía estar poco tiempo aquí en Andorra Que te solo venía los fines de semana Pues claro, imaginaos Hacerse 5 horas para arriba y 5 horas para abajo de coche Para luego estar una noche o una tarde con tu pareja Que es el mejor trasero de España A lo mejor pues una persona que no se dedica a YouTube Pues tendrías el fin de semana libre Pero él los fines de semana es cuando más directos hace Y bueno, sube vídeos todos los días Pues a mí es al principio porque me agobiaba No me entero de nada de lo que has dicho Me estoy riendo por lo que están diciendo en las donaciones Te cuento Pregunta para Gemita Todas las preguntas van a ser para ti Esto es lo que digo, preguntas y respuestas Que solo te preguntan a ti Pregunta para Gemita ¿El trasero de Grecox es tan inmenso como lo hace ver en sus fotos? ¿Tú crees que es el mejor trasero de España? Es algo que me enfada mucho Y sí, el que es de mejor culo que yo Y un culazo teniendo Y yo no sé cómo me ha podido la genética ser tan caprichosa Pero tiene un culazo A mamarla Mira que es cabrona y siempre me suele joder con las respuestas Pero si ya ha dicho eso, tan enfadada es porque es verdad Es verdad, es verdad Una pregunta para Gemita ¿Qué es lo que más te gusta del pan a Grecox? ¿Qué es lo que más me gusta? Lo cariñoso que es Es muy cariñoso Y eso a mí me gusta mucho Es un común No, a ver, hay muchas cosas que me gustan de él, obviamente Pero así que resaltar sería Espera, espera, espera Que ha llegado, dime franco Te está interrumpiendo ¿Por qué? ¿Qué pasa? En una cenita por tus 5 millones menor que 3 Gref, si te dono 200 subs, ¿me contestarías en Insta? Pues la verdad que no No me voy a vender yo aquí Bueno, es que son 200 subs Le das un beneficio a la gente Todo el mundo tiene un precio, ¿no? No, pero brother No me gusta aceptar suscripciones Ni bits a cambio de MDs ni pollas de esas Estábamos diciendo que lo que más te gusta de mí Es lo cariñoso que soy Lo cariñoso, lo sincero que es Es que también es muy auténtico Es muy diferente Es una persona peculiar Y eso me gusta mucho Qué vergüenza de directo La verdad, me quiero pegar un tiro en la polla Lo que más me gusta de ella A ver, que también está bien Es que es difícil, ¿eh? Porque cuando te preguntan así de repente ¿Qué es lo que más te gusta de tu pareja? Te quedas como A ver, hay muchas cosas Pero ¿por dónde empiezo? No, a ver, que también está bien Que yo conteste algo Joder, que todas las preguntas van para ella Pero igualmente las puedo contestar yo Desde mi punto de vista Claro, eso es Lo que más me gusta de Gemita No, no, gente No puedo hacer eso Bueno, podemos grabar un video de eso Tranqui, por favor, por favor Vamos a ver Lo que más me gusta de Gemita ¿Sabes lo que pasa? Que hay tantas cosas Que me está costando quedarme con una Pero De lo que más me gusta es Es que me voy a lanzar Y donáis los bits Y se me va la puta olla Gente, voy a meter puntos del canal Que va a ser, pues Un beso con Gemma Y si queréis lo canjeáis Nos damos un pico Y ya os podéis pajear tranquilos Que yo no sé por qué queréis Que nos demos un beso, de verdad ¿Cómo que te he visto en Insta? Lo que más me gusta de Gemma Es lo que lucha por esta relación A pesar de lo que yo Trabajo y no salgo de mi cueva Y también El que es capaz de seguir mi ritmo De los gilipollas que soy Porque yo Pues tengo una actitud Muy extraña Muy cambiante Y muy todo Y la verdad que con ella Me lo paso muy bien Y tiene una personalidad Que nos complementamos Qué buen dato de Cox Pero nadie te ha preguntado He salido bien, soldados He salido bien He salido bien Let's go Vale ¿Qué más? 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 Es que me hace gracia Porque siempre vais O sea Si damos permiso Y vamos contestando cosas Siempre luego os vais A las cosas más A las cosas más hot Pregunta para los dos ¿Qué les gusta más Del cuerpo de cada uno? Pues a mí me gustan Es que me cago en Vuestra puta vida ¿Qué queréis costicar gente? Es que sois A ver Puede haber algo muy sexual Y otra cosa como menos sexual ¿No? Pero Pero ya me entiendes ¿Ahora empieza la final De To Gamers? A las seis y media Seis cuarenta y cinco ¡Beso! ¡Me voy! ¡Ya tenéis un beso! ¡Coño! ¿Vais a hacer una paja Con ese beso? ¿O qué? ¡Beso! ¡Me voy! ¿De verdad? ¿Qué es esto? Muchas gracias amigos Por los cinco millones Creo que entra perfecta Esta canción Un segundito ¿Te acuerdas El primer beso Que nos dimos en Mixer? Ah, sí Me acuerdo ¿Cómo olvidarlo? En eso estábamos nerviosos Mucho Yo estaba muy nervioso Había cien mil personas En Mixer Que Gemita No había aparecido En ningún sitio Para darnos un beso Estábamos así Yo entré así Estábamos más nerviosos Que una polla De verdad Parece que me estaba Dando bien un beso No sé Mi boda Era una cosa de locos Pero bueno Bastante guay Vale, más preguntas Vale, ahora me tienes que hacer tú Una pregunta a mí Y yo a ti ¿De lo que yo quiero? Sí Una pregunta Pues, 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 pues Hazla tú primero Vale Mi pregunta es Sí Folla en directo o me voy Nosotros no hacemos el amor, chicos Hasta el matrimonio Esto se puede ver ahí Bien, el tema Si te vieran Yo que sabía que ibas a hacer algo Que tenga que elegir entre dinero y algo Venga, va Suéltala Vale Te dicen Te dicen Te dicen ¿Matamos a tu perro? Mirad la cara que se la ha puesto Es que siempre tiene que meter la vallada de por medio Que es mi hija Pero O sea Matamos a tu perro No sabes ni lo que va a decir Sí, la tengo, la tengo ¡Pero es que no para el mercado! ¡Y no puedo! ¡Y no puedo! Porque me desconcentro, gente Pausad las donaciones un momento, por favor Que necesito plantear esta pregunta Matamos a tu perro Y sigues conmigo normal En plan Sigues conmigo la relación Lo más normal del mundo ¿Vale? Vale O Bájame esta pierna Que me está dando calor Y me está agudiendo ¿Pase un casar matar o follar almohadilla Otro beso me voy Un momento con los bits, por favor, gente Me voy a quitar los cascos Y así no escucho Matamos a tu perro Y tú sigues conmigo La relación sigue igual No hay ningún cambio Pero lo matas tú No, no El perro se muere Vale O sea Si no pasa O sea Nuestra relación sigue igual Pero el perro se muere de repente ¿Vale? Coge mayita y un día se muere Vale ¿Vale? O Yo Me tienes que dejar Un año y medio Vale Un año y medio Pero Dejar la relación En plan De que No me ves Vale Y cada uno es libre De hacer lo que quiera Y Maya no se muere Y Maya no se muere ¿Qué prefieres? La opción B Obviamente Estamos hablando de la vida De un ser vivo O sea O sea Que me dejarías Un año y medio A ti y a mí A ti y a mí A libre Albert Albert Alberto Albert Albert Río Y tu perro no se muere ¿Cogerías eso? Sí Vale Tres años David Y no voy a dejar que pase nada. O sea, si puedo salvar a la perra, no voy a dejarla morir. Pero tiene que haber un límite de tiempo por el que digas, vale, dejo morir a mi perro por estar contigo. Si realmente me quieres mucho. A ver, yo te quiero mucho, pero en el momento que tengo que elegir entre estar con una persona o que un animal muera o un ser vivo muera, pues ahí ya. Vale, o sea, que me dejarías a mí 10 años para que Maya no muriera. A ver, la perra más de 10 años no va a durar. O sea, cuando ella se muera de forma natural, yo te diría 20 conmigo otra vez. Vale, vale, está bien. Vale. Vale, pregunta superada. Me ha gustado la respuesta.